Los estudios de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras constituyen un área de una formación sólida y en crecimiento que se suma a otras áreas muy importantes como pueden ser las carreras de grado, las actividades de investigación, las actividades de extensión, de transferencia. La Secretaría de Posgrado coordina y planifica 12 doctorados, 19 maestrías, 8 carreras de especialización y 3 programas de actualización en disciplinas humanas y sociales. En estas carreras en las que cursan todos los años más de 3.000 estudiantes del país y también del extranjero y lleva adelante asimismo un programa muy importante que es el programa de postdoctorado en el cual recibimos doctores tanto de universidades de la Argentina como del exterior. La excelencia académica para nosotros es muy importante, así como también la formación de un pensamiento crítico y además tener un profundo compromiso institucional. El cuerpo docente que integran las carreras de esta Secretaría es altamente capacitado, posee una excelencia y son profesores de una reconocida trayectoria. Asimismo también incorporamos profesores de otras universidades nacionales y también profesores del exterior que vienen y nos visitan y realmente constituyen un aporte muy importante para la formación de nuestros estudiantes. Próximamente, en octubre, vamos a iniciar la inscripción de las carreras que estamos ofertando y realmente para nosotros sería muy importante que aquellos interesados visiten nuestra página web en la cual hay una cantidad de información muy consolidada, muy importante, que va a orientar acerca de su elección. ¡Suscríbete al canal!